Hola, ¿cómo andan? Buen día. Acá les habla Jero Caxiabue. Estoy por ir a entrenar hasta Bellavista. Recién me acaban de decir que el CMD Club se toma el día. Por eso estoy yo hasta la noche con las redes sociales. Así que bueno, vamos a entrenar. Llega a Bellavista. Estoy esperando a que termine de entrenar un grupo. Y después vamos nosotros. Nos tenemos que quedar acá arriba del auto a esperar. Así que bueno, estamos acá haciendo tiempo. Acá al lado mío lo tengo Fabri. Vamos tranquilo esperando a que sea el turno nuestro de entrenar. Acá hace un ratito terminamos de entrenar. Así que bueno, ya nos vamos a casa a descansar y a comer algo. Bueno, buenas noches. Gracias por acompañarme. Hasta acá llegó mi horario de CMD Club. Así que bueno, a descansar y que mañana hay otro entreno. Un abrazo grande a todos. Y aguante la lepra. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!